Está con nosotros Eduardo Vizcayar, periodista deportivo de Telemundo y experto en atletismo. Eduardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos para hacer este balance. Sí, ¿cómo te va, Omar? Un placer. Eduardo, ¿qué nos dicen estas primeras competencias internacionales de cara a lo que puede ser el Mundial de Oregon? Bueno, yo creo que marcan un poco la tendencia. La temporada está, es una temporada larga, está recién comenzando, pero estamos viendo ciertas, a Duplantis que está muy bien, a Xelian Fraser que está muy bien, a Alisson, Brendan Alves dos Santos, el brasileño que también está muy bien, quizá tratando de reclamar ante ciertas situaciones que se han dado como lesiones y bajas de otros atletas, probablemente el lugar más alto en el podio. Entonces, la temporada se va perfilando, es una temporada muy particular porque en la próxima temporada volveremos a tener campeonato del mundo y también para nuestra región vamos a tener los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, creo que hay gente que todavía no ha mostrado todavía sus mejores cartas. Hemos visto caer varios de los favoritismos más sólidos, o caer o tambalearse al menos, varios de los favoritismos más sólidos del atletismo. Estamos hablando, por ejemplo, de la derrota de Ryan Krauser en el Mundial Bajo Techo ante Darlan Romani, o digamos esa temporada tambaleante o la perspectiva de que Carsten Warhol ni siquiera esté a punto para defender el título de los 400 con vallas en el Mundial. ¿Qué tanto pueden seguir usufructuando o aprovechando estos tambaleos los atletas como Romani o como el brasileño Alisson dos Santos? Solo por citar dos latinoamericanos que han tenido buenas temporadas. Bueno, yo creo que Alisson ha comenzado muy bien la temporada, incluso ha hecho su mejor marca en 400 metros planos, está creo que imbatido en 400 metros con vallas, y eso me parece que le da una seguridad. Aparte de que es un atleta todavía joven en un punto de evolución, más allá del tiempo extraordinario que vimos de parte de Warhol en los Juegos Olímpicos de Tokio, que no sé si será alcanzable por él, yo creo que es bastante tangible la posibilidad de que él sea campeón del mundo. En el caso de Romani, yo creo que Romani hizo un pico muy importante en el Mundial Bajo Techo de Belgrado, y que ahora vamos a ver si lo puede ratificar. El tema es que para él sería muy importante conseguir ese doblete, Mundial Bajo Techo, Mundial al aire libre. Y bueno, esta es una cita también muy particular, porque sabés muy bien, Eumar, que los Mundiales se solían hacer en años impares, y ahora lo estamos haciendo en año par por toda la situación que hemos venido arrastrando de la pandemia, y eso también me parece que ha modificado mucho los calendarios de preparación de los atletas. De hecho, Yulimar Rojas, por ejemplo, la venezolana, tenía que estrenar la temporada el fin de semana pasado en Madrid, y tuvo problemas físicos, la plurmarquista del mundo, campeona olímpica, campeona del mundo, y lamentablemente no pudo arrancar en un torneo que a ella le guste mucho. Hablábamos del caso de los cubanos, Díaz, ha perdido una importante cantidad de figuras. Cuba, que es uno de los grandes protagonistas latinoamericanos en los campeonatos del mundo, y hemos visto la insurgencia o el surgimiento de una República Dominicana que en velocidad está marcando pauta con atletas como Marileide y Paulino, como incluso Cofidi, que quedó en cuarto lugar este fin de semana en París. ¿Qué tanto puede consolidarse lo que hemos visto hasta el momento de esa actuación dominicana? ¿Pueden ser protagonistas, aparte de Paulino, en el Mundial? Bueno, vamos por Dominicana. Creo que Marileide sí, más allá de que Miller-Weebo este fin de semana ganó en París, ella dice que hizo una especie de test de 300 metros y que después se estiró para el 400, pero como dejando ir las piernas. Paulino, con su victoria en el campeonato iberoamericano en Lanusia, en Alicante, en España, tiene la mejor marca mundial de la temporada, entonces ella hoy por hoy podría llegar a ser considerada favorita. En cuanto, por ejemplo, a Antoni Zambrano ha comenzado la temporada y no la ha comenzado del todo bien, porque va lentamente, tendrá los Juegos Bolivarianos, que me parece que es el objetivo para él en la primera parte de la temporada. Entonces, hay gente que me parece, y mencionabas el caso de los triplistas cubanos, muchos de ellos no pueden, Jordan Díaz no puede representar ya a Cuba porque ya tiene la nacionalidad española, pero no tiene todavía la posibilidad de representar internacionalmente a Cuba. Cuba ha vivido en los últimos tiempos, y más aún en los últimos dos años, una salida realmente seria de talento, que en algún momento, no sé, suponemos que hará replantearse ciertas cosas, como ya ha pasado con otros deportes, para evitar que la gente de pista y campo no siga abandonando al atletismo cubano. Eduardo, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias.